Muchachos, entonces pues vamos a ver hoy estabilidad en sistemas lineales y el tema de regresión e interpolación pues que no es que sea pues tan largo que eso es un poco pesadito antes de entrar a eso tenemos que hablar de algo que es el tema de estabilidad en sistemas lineales esto es muy importante porque si un sistema es inestable ¿cierto? realizar regresión tiene que tener unas consideraciones sobre todo en los métodos iterativos estamos hablando de los métodos iterativos del trapezoide de Newton y el de, se me olvidó el nombre bien, entonces en los problemas de ingeniería ustedes tienen que unen la entrada a un sistema que les produce salida, eso ya lo hemos visto entonces cuando se conoce la entrada y salida o sistema salida y se desea encontrar el sistema o la entrada respectivamente se conoce como problema inverso ¿cierto? si usted tiene la salida y el sistema pues sencillamente usted hace la operación inversa y obtiene la entrada ¿cierto? para la cual se produce esa salida entonces para eso muchachos tenemos que volver a la geranomía ¿cierto? y hablamos de la norma la norma es un valor real que proporciona la longitud de un vector o matriz ¿cierto? recuerden que la norma está es una normalización del vector ¿si? en el caso de vectores es la suma de los cuadrados la raíz de la suma de los cuadrados ¿listo? eso si se acuerda pero aquí es donde ya se pone bueno entonces a esto podemos hablar de P normas una P norma ¿cierto? ya no hablamos de una norma sino que hablamos norma tipo norma 2 norma 3, norma 4 hasta norma N ¿cierto? ¿por qué introduzco a esto? porque aquí ya van a curar la importancia norma 2 ¿si? no sé si vieron eso en la geolineal norma 2, norma 3, norma N yo creo que sí entonces básicamente es lo mismo ¿cierto? pero ustedes toman y lo elevan a la P y todo eso le sacan lo elevan a la 1 menos P ¿cierto? esa es la P norma de un vector y la norma uniforme o de máxima longitud ¿cierto? se calcula a partir de la siguiente ecuación esto se llama la norma infinita la norma infinita es el máximo de los valores absolutos del vector ¿si? pero estos son vectores ¿si? ahora vamos a hablar de matrices ¿si? en el caso de matrices ¿cierto? por ejemplo tenemos que la norma 1 ¿cierto? es el máximo de la suma de las filas ¿si? usted toma las filas la suma cada una y la norma 1 de la matriz es el máximo de la suma de las filas pero de los valores absolutos ¿vale? y también tenemos la norma infinita en lo que vamos a ver en estabilidad de sistema se utiliza norma 1 norma 2 y norma infinita pero nosotros nos quedamos principalmente con norma 2 ¿si? entonces tenemos que ir bueno en fin entonces y la norma infinita es la sumatoria pero de las columnas ¿si? ¿vale? y ahí nos quedamos con el máximo de nuevo o sea el máximo de la suma de la columna que sume más ¿listo? ahora bien en este caso vamos a trabajar con norma tipo 2 ¿cierto? la norma tipo 2 va a ser el y valor más grande o sea el valor propio más grande si acuerdan de valores propios y vectores propios recuerden que un valor propio se obtiene de las raíces de la ecuación del determinante de la matriz menos un lambda ¿si? eso les da una ecuación lambda cuadrado algo y las raíces de esa ecuación es los valores eso es un descriptor de la matriz y de ese caso ustedes sacan el máximo y esa sería la norma tipo 2 sin embargo la cosa se complica cuando tenemos matrices que no son cuadradas ¿si? porque el determinante ustedes lo sacan fácil básicamente restar bueno y esto es por la identidad ¿no? básicamente ustedes esto les da una ecuación aplicando pues en la operación en cruz o la operación de matrices 3x3 pero lastimosamente no aplica para para matrices que no sean cuadradas ¿si? entonces ¿qué hacemos? vamos a utilizar es una aproximación de la norma tipo 2 que se llama la norma de Frobenius la norma de Frobenius no le pongan drama a eso es la sumatoria de los cuadrados de los elementos de la matriz y se acabó ¿si? la raíz de la sumatoria o sea ¿ustedes cuáles de los elementos? y lo suma al cuadrado ya y le saca raíz a eso y esa es la norma que vamos a usar pero es una aproximación se dice que la norma tipo 2 ¿cierto? es menor o igual que la norma de Frobenius ¿si? eso bueno pero como les digo por ahora estoy en antecedentes matemáticos no sé como si todo está bien o está mal o está regulado menos 10 entonces vale entonces de esa forma vamos a trabajar con esta norma ¿listo? entonces para bueno ahorita acuérdense de esa norma para un ejercicio que les voy a hacer entonces muchachos encuentran la norma 2 de la resta entre los vectores hay b la norma 2 de un vector es sencilla ¿si? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a restar entonces si restamos ¿cuánto nos da menos b? nos da menos 0,01 0,03 y 0,02 menos pero ese menos no importa ¿si? porque le da al cuadrado entonces ¿cuál es la norma? sume los elementos al cuadrado y se acabó ¿listo? esto no nos dice nada ¿si? ahora viene este tema vamos a analizar un sistema ¿cierto? recuerden que el sistema es de la forma ax igual a b es lo que hemos estado trabajando a lo largo de este curso ¿si? a la larga todo se les convierte en una x más b ¿listo? vamos a ver qué pasa con el sistema cuando hay ruido ¿qué quiere decir que hay ruido? hay un leve cambio en la salida ¿si? ahí vamos a darnos cuenta si el sistema es estable o no lo es ¿si? este criterio es para los métodos iterativos de regresión esto tiene que hacerse porque si no el método iterativo no funciona ¿si? toca hacerlo de otra manera entonces ¿qué pasa muchachos? ¿qué ven aquí con respecto al vector b? cambia un poquito ¿cierto? entonces ¿cómo trabajamos eso? ¿si? entonces si ustedes calculan el x o sea solucionan este sistema lo pueden solucionar por gauss le va a dar básicamente usted eliminan esto y le va a dar esto x2 igual a eso tiene que ser consistente y lo va a hacer ¿si? o sea ustedes pueden solucionar esto por gauss jordan normalmente ¿si? lo que pasa es que solo se elimina un pivot y van a quedar dos ecuaciones de x2 igual a un valor esos dos x2 deben ser iguales si no el sistema no es consistente ¿estamos ahí? por ejemplo igual aquí es claro 016 por 1 más 010 por 1 ¿cuánto da? 026 017 por 1 más 011 por 1 ¿cuánto da? y el mismo aplica abajo entonces la solución ahí pues ustedes pueden aplicar gauss jordan y les va a dar eso ¿si? y acá lo mismo ¿si? ustedes aplican gauss jordan y les va a dar eso entonces el x sin ruido ¿cierto? les va a dar x1 le va a dar 1 y x2 le va a dar 1 pero con ruido miren lo que pasó ¿qué pasó con x y con x2? cambiaron bastante ¿si? eso quiere decir esto es una medida de que la ese sistema es muy sensible al ruido ¿si? ¿por qué introducimos el tema del ruido? por los redondeos el ruido que introducimos es el redondeo ¿qué pasa si introducimos un ruido en un sistema y hacemos una regresión? pues nos va a dar algo totalmente diferente ¿si? por eso es muy importante ese análisis de estabilidad porque usted digamos usted tiene unos puntos y usted dice listo yo aproximo a hacer una cuadrática y le doy un factor de correlación bueno muy cercano a uno pero resulta que usted al hacer operaciones con punto flotante ¿ustedes qué le agregan? agregan ruido ¿cierto? y si el sistema es sensible al ruido ese modelo que usted hizo de esos puntos no hay garantía de que sea el adecuado eso es crítico porque por ejemplo imagínense ustedes que ustedes están en un proceso donde manejan presiones por ejemplo van a modelar la presión de una tubería donde pasa un gas no es gas natural y vamos a hacer un modelo ¿cierto? de aproximar una función para saber en cuánto podemos aumentar la presión y el tubo no tenga problemas por ejemplo queremos transportar más gas y usted hizo un modelo cuadrático y entonces el modelo cuadrático le dice cómo sube la presión con respecto a la cantidad de gas que usted le mete de entrada pero resulta que usted metió errores de redondero entonces el modelo ¿qué pasa? no es preciso entonces podría darle una situación que usted no espera esto es crítico crítico en algunas ingenierías ¿sí? por ejemplo a mí el otro mes me toca enseñar la ingeniería de alimentos en Cali métodos entonces obviamente para ellos en este tema va a caer un rato ustedes solo para mencionar ¿sí? ahora bien muchachos ya empezamos a mirar varias cosas entonces vamos a sacar la norma 2 entre la B y la B menos B es apta pues básicamente hace la resta entre este B que es B es apta y el B con ruido y le suma los cuadrados ustedes lo pueden verificar y les va a dar este valor créanme ¿sí? les va a dar este valor lamentablemente voy un poco más rápido para ganar algo de tiempo y tenemos la diferencia entre X exacta ¿sí? entre esta diferencia debe ser lo más pequeña posible si la diferencia es muy pequeña indica que el sistema es estable ¿qué quiere decir? que usted el modelo que le haga va a tener poco ruido va a tener poco ruido y es muy tolerante al ruido porque es que el ruido nosotros computacionalmente lo metemos o sea es inevitable porque los números reales no existen en el computador nosotros solo tenemos un sistema discreto y pretendemos representar un sistema real con un sistema discreto que nos inventamos que son las normas IEEE 754 ¿sí? por eso es muy importante tener esto en cuenta cuando ustedes hagan este tipo de modelos este tipo de modelos pueden ser críticos por ejemplo si ustedes van a trabajar aquí en Tuluá es posible que les toque trabajar este tipo de cosas que usted como ingeniero de sistemas está en una empresa pero esté con el software sobre el cual trabajan sobre las máquinas entonces es muy importante que no es o sea igual usted va a aprender esos modelos pero a nivel de métodos numéricos ustedes deben tener presente es que los errores de redondeo en ciertos procesos son muy críticos ¿sí? de hecho en algunos sistemas no utilizan IEEE 754 aunque no utilizan otros tipos de sistemas más precisos de representación numérica por estas razones pero ¿qué pasa? un sistema de representación numérica distinto IEEE 754 pues implica que es más lento ¿sí? porque usted ya utiliza una representación distinta haga de cuenta que está usando un vector para representar un número a usted ya le toca hacer unos reprocesos ahí y las operaciones normales de suma, resta y todo eso ya son distintas ¿sí? entonces quiero que vean es cómo cambió la entrada solamente con un valor pequeño eso quiere decir de que si yo modelo este sistema y hay errores de redondeo muy probablemente voy a tener ese sistema totalmente diferente ¿sí? que no me describa lo que está pasando ¿sí? bien muchachos entonces el problema anterior una pequeña variación de la salida B produce un cambio ¿qué? considerar la estimación de las entradas ¿sí? y cuando se obtiene el resultado de este tipo se dice que la matriz ¿qué? es inestable entonces recuerden que la matriz representa un sistema de ecuaciones entonces dando la matriz inestable entonces el sistema es inestable y a la hora de hacerle regresión o hacerle interpolación son cosas que deben tenerse en cuenta ¿sí? porque lo que le dé podría ser que no corresponda a la realidad ¿sí? la inestabilidad del sistema se mide ¿con qué? con el número de condición ¿cierto? entonces el número de condición de una matriz de casado esta es una de tantas formas de hacerlo eso puede utilizarse la norma infinita la norma tipo 1 o la más común es la norma tipo 2 vamos a utilizar la aproximación de ese señor ¿sí? porque calcularle vectores propios y valores propios de matrices no cuadradas no es factible ¿sí? usted no puede calcular el determinante de una matriz que no sea cuadrada ¿sí? entonces ¿qué pasa muchachos? si la matriz es cuadrada ¿cierto? vamos a aplicar la norma tipo 2 por la norma tipo 2 de la de la inversa la inversa la sabemos calcular ¿cómo calculamos la inversa? pues sacan una factorización LU ¿cierto? luego hacen el sistema que L por por D es igual a B pero B es un vector que tiene un 1 seguido de 0 ese 1 ¿qué va pasando? va variando y está obteniendo ¿qué? la cada columna ajá o sea obtiene D y este D pues usted hace X perdón U por X igual a D a D y este X es la columna ¿sí? ¿vale? de esa forma usted saca la inversa es la forma más sencilla ¿sí? hay otras formas supongo que en álgebra ni ya les explicaron ¿cierto? hay otras formas geométricas de hacerlo pero no gracias y bien muchachos aquí que les tenía listo el meme que aquí se pone feo ¿cierto? lo que pasa cuando ya no tenemos matrices cuadradas ¿qué pasa con la inversa? ¿podemos sacar la inversa de una matriz que no sea cuadrada? no las matrices que no son cuadradas no son invertibles de entrada ¿sí? no son invertibles y las matrices aquellas cuyo determinante sea cero tampoco son invertibles ¿sí? hay una indeterminación cuando usted haga la operación entonces ¿qué pasa? pero resulta que muchos sistemas no todos los sistemas son cuadrados la vía no es bella ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿qué creen que es este A más? vayan a decir que es cerradura positiva porque no estamos en mis trenes ese A más se llama la pseudo inversa ¿sí? se llama se llama la pseudo inversa ¿sí? pero ¿cómo se saca esa pseudo? de hecho en el taller les toca sacar la pseudo inversa pero la pseudo inversa no tiene tanto drama ¿la pseudo inversa qué es? muchachos por eso es que deben hacer ese taller con tiempo háganlo en despacio unos seis puntos o taller dos ¿sí? por donde programación igual el primer punto es un regalo entonces un 5 realmente ese primer punto es un cómodo de esa guía entonces el primer punto no tiene gracia son 10 puntos regalados la ¿cómo sacan la la pseudo inversa? la pseudo inversa es igual A toman A transpuesta y lo multiplican por A y a eso le sacan la inversa y lo multiplican por A transpuesta esa es la pseudo inversa la pseudo inversa ¿qué propiedades cumple? que si usted multiplica A por su pseudo inversa por A le va a dar A esta es la primera propiedad de la pseudo inversa segunda propiedad de la pseudo inversa toma la pseudo inversa lo multiplican por A y luego por la pseudo inversa y le da la pseudo inversa es como recuerden que la que la inversa ¿cierto? si usted la multiplica por la matriz ¿qué le da? la identidad esto es una aproximación ¿sí? eso es como hacer si ustedes ven es como tratar de hacer un 1 pero el 1 necesita como complementarse ¿sí? porque si es pseudo inversa no es una inversa completa ¿se me siguen ahí? sin embargo tiene ciertas propiedades de la inversa ¿por qué les presento estas propiedades? porque en el taller 3 la idea es que las verifiquen ¿sí? para en el taller 2 no, en el taller 3 no hay la idea es que las verifiquen para que pues el resultado sea correcto la 2 la 3 la tercera propiedad es A más por A es igual A transpuesta por A transpuesta y la otra propiedad que tiene la pseudo inversa esto fue propuesto por un señor que empieza por H yo no lo pago en nombre es en 1938 ¿listo? A por A por la pseudo inversa es igual a A por A más por igual yo le subo esto ¿sí? esta bonita en pantalla ahí ya les di el punto de la inversa ¿sí? vale muchachos entonces les toca en Sileab la inversa le pide que sea cuadrada entonces le toca hacer esta operación ¿sí? pero eso es una línea ¿listo? la mente no tiene gracia ese punto simplemente es que lo hago entonces muchachos ¿preguntas sobre la selva inversa? sencillamente se calcula con esa fórmula para de contar no me voy a poner a demostrar eso porque eso tiene bastante cosa ¿sí? ¿listo? no sé si el método numérico la verdad es de pseudo inversa yo creo que sí ¿no? creo que fui más lejos de ahí bien entonces muchachos ¿cómo hacemos para calcular la condición de estabilidad de esto? entonces sencillamente ustedes recuerden ¿esta matriz es cuadrada? no entonces el número de condición de A ¿a qué es igual? a la norma 2 de A por la norma 2 ¿de quién? de la pseudo inversa ¿cierto? la pseudo inversa se las doy la pseudo inversa ustedes me dicen ¿cuánto es el número de estabilidad? le debe dar mil algo ¿sí? el número de estabilidad de esta vaina es 204,12 menos 135.122 menos 4.3 observan muchachos que si cuando usted multiplica la pseudo inversa por A le están una matriz cuadrada ¿sí? entonces menos 319.58 211 punto 66 y 7.5 entonces ¿cuánto me da la norma 2 de A utilizando la aproximación de Friber? de Friber ¿cómo ya me sentí? sume los elementos al cuadrado háganle muchachos usen esas calculadas usen esos dedos que ustedes programan vamos muchachos vamos muchachos sí lo levan al cuadrado le sacan la raíz no al primero ah ya el de la pseudo inversa no no puede dar tanto eso da 5 eso debe dar 2.1 recuerden muchachos que es la raíz de la sumatoria de A subij elevado al cuadrado o sea la aproximación no es exactamente la norma tipo 2 pero la más rápida ¿sí? igual no estamos en un curso de matemáticas así que pues nosotros somos ingenieros podemos usar aproximaciones ¿sí? si no pues sacan los valores vectores propios a eso cuando andré no es cuadrada así es complicado doscientos muchachos pero pues hoy tenía que traerle pene además hoy es nuestro viernes ellas me dijeron que no vinieran desayunadas ¿en serio? que desayunaran con ellas yo igual les doy el descanso muchachos tranquilos 0.16 eso da 2.40 y algo usted me dijo 241 2.41 ajá por la otra le tiene que dar 400 y algo hágalo que desayunan que desayunan y algo que desayunan y algo que desayunan y algo que desayunan ¿Cuánto da esta multiplicación? Ah, norma 2 Sí Aunque este número de condición se trabaja con norma 1 Norma infinita y norma 2 Lo que pasa es que norma 2 nos permite trabajar con Mil... ¿Qué? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da mil algo? 1097 ¿Qué? Punto 46 ¿Listo? Muchachos, pues no le presto mucha atención Eso es sencillamente sumar los elementos elevados al cuadro y sacarle raíz No tiene mucha... Eso no tiene ciencia ¿No? ¿Qué, muchachos? ¿Por qué les menciono esto? Porque más... Cuando estemos en los métodos iterativos de regresión Buenos días Buenos días Vale, muchas gracias Entonces, cuando estemos en esto, muchachos Este número de condición va a ser importante Para... Es una estimación de qué tan calidad... O sea, qué buena calidad o mala calidad tiene la... La regresión Entonces, muchachos Afortunadamente Ustedes no tienen que hacer eso a mano ¿Cierto? Entonces, en Scylab Te van a ver ¿Qué pasa, muchachos? Este 1097 ¿Cierto? Cuando el número de condición es mucho más grande que uno Es un indicador de que el sistema es inestable ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema a una pequeña variación ¿Cierto? Va a tener un resultado muy diferente ¿Sí? ¿Y se incrementa el... O sea, crece el ruido, ¿cierto? O sea, no... Sino que cuando usted le mete ruido a la entrada Digamos, usted tiene una entrada, digamos, de 5 voltios Por ejemplo Pensemos en... Pensemos en... En un circuito que haga una transformación de voltaje Si usted tiene 5 voltios Ya hace una transformación de voltaje Y afuera le salen 3 ¿Cierto? Pero resulta que si usted le mete 5.1 A la salida no van a ser 3, 6, 6 Y no 8 voltios Entonces Es muy sensible al ruido ¿Sí? De hecho De hecho, muchachos Por eso es que En mi caso Cuando yo estudié ingeniería electrónica Uno lo molestaba mucho por eso El sistema no es crítico Pero el sistema si es crítico Es cuando Hacemos Modelado Modelos Y Utilizamos Representaciones en Punto Plotán Y eso es crítico en algunas aplicaciones Que nosotros tenemos mucho que ver ¿Sí? Si ustedes trabajan, por ejemplo En el sector económico Donde trabajan con bolsas Donde se hacen modelos de mercado Etcétera, etcétera Esto puede afectar los modelos ¿Sí? Entonces, muchachos SciLab Para ustedes ¿Cierto? Cuenta con lo siguiente SciLab Bueno SciLab Nosotros Vamos a Meter una matriz A cualquiera Uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco Y metamos así ¿Listo? Esa es mi matriz A Tengo con el número de Condición Si ven Que ven ahí G12 ¿Qué querrá decir? ¿Qué creen? Que el sistema es más estable Que el que vimos anteriormente ¿Sí? Es más tolerante al ruedo ¿Sí lo ven? No, no lo ven muchachos Y muchachos Si yo intento calcular la inversa Miren lo que dice ahí Entonces tienen que calcular ¿Es qué? ¿La? La segundo Inversa ¿Sí? El cond Muchachos ¿Cierto? El cond Bueno Voy a ejecutar con Acá Quiero que miren Realmente Muchachos El algebra lineal Tiene muchos poderes ¿Sí? Más de lo que uno piensa Y aplicado En la vida real Muchachos El algebra lineal Es poderosa Resulta que Este cond Uno lo puede trabajar Muchachos Se trabaja con Dos, tres tipos de normas Pero La norma tipo 1 Y la norma infinita Solo se utilizan en Matrices Cuadradas ¿Cierto? Cada una de esas Tiene un significado Matemático Pero a nivel de ingeniería Solo nos da una estimación De que tan establece el sistema Entre más cercano Uno sea Mejor No nos quedamos con eso ¿Sí? Ya si estuviéramos en un curso De hecho En En matemática pura Se ven dos algebra lineales Y en algebra lineal 2 Se estudian La estabilidad de las matrices Que las matrices Buscar a la larga Representan sistemas reales Sistemas de ecuaciones ¿Sí? Vale muchachos ¿Tienen preguntas y sentimientos por acá? Bueno